Ambiciosita la niña Quien te ve tan linda, quien te ve, quien no te conozca que te compre Muchachita ambiciosa, muchachita, muchachita ambiciosa y engañera Que embaucasan los hombres con la vista y despiadadamente los arruina Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa Cuando te vi por primera vez No sé que eras una tortolita Pero no había pasado ni un mes Cuando fui presa de tu avaricia Muchachita ambiciosa, muchachita Muchachita tu exprimes a cualquiera Muchachita ambiciosa y ventajosa Tu envenenas al diablo y lo quemas Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, 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 peligrosa Ambiciosa, ambiciosa, peligrosa